Yo te conocí en primavera, me miraste a tu de primera Y un verano eterno me enamoré Y vuelve otra vez En tu corazón, tu orquesta, Combo Tomegal Yo te conocí en primavera, me miraste a tu de primera Y un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente No mime si en ti me dolió también Llegar a diciembre, tú sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale que otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya dediqué a mis amigos, yo no necesito a nadie Eso lo deshace en mi mente Mi hilo me tracereta cuando dos almas se suman a los ojos Puedo ver, eso no pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Y a mis primos a mi en tu espellido que por ti yo te he pedido Espero que también te pase a ti Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale que otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conoce en primavera Te mires ya tú de primera Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque las gananlo Te esperaré si se despe Bridge